Y pues muchas gracias al capítulo de Real Ladies Cuernavaca, tanto por integrarme a su equipo como por permitirme darles esta plática, cuyo objetivo es que aprendamos cómo se utiliza R como herramienta para la estadística descriptiva, que consiste en realizar gráficas, tablas y medidas de resumen a partir de un conjunto de datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a comenzar por aprender algunos conceptos muy, muy breves sobre lo que es la estadística descriptiva e inferencial. Podemos ver a la estadística, que es una disciplina de las matemáticas que se dedica a la colección, interpretación y estudio del comportamiento de datos, como una disciplina dividida a grandes rasgos en dos grandes ramas. ¿Sí? Es una manera de verla. Pueden haber otras. Pero esta manera de verla es que existe la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Y con esto me refiero a que nosotros vamos a partir de una lista de datos. Estos datos pueden corresponder a varios individuos o a varias muestras o a varios eventos. Y para cada uno de estos nosotros vamos a colectar variables. A lo mejor porque lanzamos una encuesta para personas o porque a partir de una serie de muestras experimentales estamos recolectando datos. Y dependiendo de las preguntas que nosotros le hacemos a nuestro experimento o a esas personas, vamos a ir acumulando diferentes variables. Estas variables, como vamos a ir viendo, pueden ser de diferentes tipos, numéricas o de tipo palabras. Y lo que nosotros hacemos con estos conjuntos de datos es generar una serie de mecanismos para darles una vista que permita saber cómo están comportándose esos datos, incluso antes de hacer ninguna prueba estadística. ¿Cuáles son esos dos mecanismos para explorar a grandes rasgos? El primero es la generación de gráficas. Dependiendo de qué tipo de datos tienes, van a tener, por ejemplo, tablas de conteos cuando son datos cualitativos, que lo vamos a ver. Y muy frecuentemente, en el caso de los datos que son tipo número cuantitativos, van a tener gráficas de dispersión XY, de barras, etcétera. Además de las gráficas, otra cosa a la que se dedica la estadística descriptiva es a las medidas de resumen. Y las medidas de resumen, ustedes las pueden dividir a grandes rasgos en medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Muy posiblemente ya se las han encontrado en la práctica de su maestría, de su licenciatura. Son las medidas que hablan de en qué posición están los datos, por ejemplo, el promedio, la media, los cuartiles de los datos, que vamos a ir viéndoles, cada una de ellas. Y por otro lado, tienen a las medidas de dispersión, que les dicen no alrededor de qué valor están, sino qué tan ancho o compacto están los resultados alrededor de ese valor. ¿Quiénes son esas medidas típicas de dispersión? La varianza, la despiación estándar, los intervalos de confianza. Entonces, nuevamente, tenemos la oportunidad en la estadística descriptiva de describir los datos con gráficas o con medidas de resumen. Y esas medidas de resumen, a grandes rasgos, son medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Entonces, bueno, ¿qué más? Además, decíamos que podemos recabar diferentes tipos de variables dependiendo de lo que le estamos preguntando a nuestros datos, a nuestras muestras o a los individuos, ¿de acuerdo? Y esas variables van a ser de diferentes tipos, pero hay dos grandes grupos, que son variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cualitativas las podemos dividir, bueno, estas variables cualitativas son aquellas que se describen como palabras o como sustantivos o como adjetivos, usualmente como, por ejemplo, chico, mediano, grande, blanco, rojo, izquierdo, derecho. Y hay de dos tipos principales, las variables nominales, que son simplemente nombres, nombres sin ningún orden. Por ejemplo, si yo a un grupo de estudiantes les pregunto con qué mano escriben, van a contestar con la izquierda o con la derecha o con ambas, ¿no? Estas personas me están contestando esto y yo no puedo poner esas categorías que me están dando en un orden, ¿no? Que primero va a la derecha, primero va a la izquierda. Son iguales en categorización y eso es una variable nominal. Si en cambio yo les preguntara qué talla de ropa usan, ahí sí es un caso típico en que existe la chica, la mediana, la grande, la extra grande. Esas son variables de tipo ordinal. Las categorías sí siguen un orden de menor a mayor, ¿ok? Por otro lado están las variables cuantitativas y entre las variables cuantitativas, que son de tipo numérico, van a estar primero las discretas. Si yo les pregunto cuántos estudiantes hay en diferentes salones de una facultad de la UNAM, por ejemplo, me van a decir hay 10 estudiantes, hay 10 estudiantes, hay 34 estudiantes, pero no me pueden contestar que hay 10.1 estudiantes o 10.15. Estas variables dan saltos concretos y no hay valores intermedios entre ciertos saltos, ¿ok? Este es el clásico de los conteos, ¿no? ¿Cuántos estudiantes, por ejemplo? ¿Cuántos años tienes, no? Bueno, eso podría interpretarse también como continua, pero, por ejemplo, el número de individuos es que discreta, ¿ok? Si, en cambio, les pregunto qué distancia hay entre cualquier par de ciudades del país, ahí ustedes me pueden decir, bueno, hay 10.1 kilómetros, pero también me pueden decir con mucha más precisión, hay 10.13, 10.136, ajá. Estas pueden tener las continuas cualquier precisión, es decir, el rango numérico es continuo y ya es de infinita resolución, ¿no? Entonces, estos son los principales tipos de variables. Ya vieron, pues, estos son los principios estadísticos muy a grandes rasgos que vamos a estar repasando, no son tantos, que es bueno porque los vamos a enfocar principalmente en la práctica. Entonces, ahora sí, pues, manos a la obra. Díganme, por favor, muchachos, si ya tuvieron oportunidad de bajar los datos para esta sesión. Y si ya, por favor, bajaron los datos, por favor, abran su RStudio. De todas maneras, no se preocupen, son, la mayoría de las cosas que se van a hacer son instrucciones relativamente cortas y las pueden, me pueden ir siguiendo y escribiéndolas. Entonces, bueno, decíamos que vamos a estudiar, para empezar, cómo se, este, qué tipos de datos, ¿no? Son con los que estamos trabajando y cómo se exploran esos datos. Cuando nosotros tenemos un experimento o una encuesta, lo primero que vamos a tener es un set de datos. A lo mejor ese set de datos es nuestro o nos llega de un colaborador. En cualquier caso, nosotros vamos a tener que, primero que nada, hacernos una idea de qué estructura tienen esos datos. ¿De acuerdo? Para estudiar un ejemplo de eso, vamos a utilizar unos datos que vienen precargados en el paquete más de R. Entonces, por favor, carguen la librería más, así, con la instrucción que siempre utilizamos para cargar librerías al ambiente de R. Ajá. Y una vez que hayan hecho eso, van a tener ahí un data frame que se llama survey. ¿Cómo vamos a saber qué es un data frame y qué está ahí? Miren, vamos a utilizar la instrucción class. ¿Qué hace class? Recuerden que nos permite saber qué tipo de objeto es un objeto dentro del ambiente de R, es decir, qué funciones se pueden realizar sobre él. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí class survey. ¿Y qué nos va a decir? Que efectivamente lo que tenemos ahí es un data frame que se cargó junto con la librería más. Ajá. Y como vamos a hacer un análisis estadístico de estos datos, queremos saber con cuántos datos contamos, cuántas variables se capturaron. ¿De acuerdo? Entonces, una primera aproximación es pedir cuántas filas tiene ese data frame. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner nuestra instrucción para contar filas, que es en el row. Y le vamos a poner adentro el objeto que nos interesa, que es survey. ¿Qué nos va a decir esto? Que ahí tenemos 237 filas. Es decir, lo más probable es que ahí tenemos las capturas para 237 individuos o muestras que nosotros estamos estudiando. Ahora, ¿qué otra cosa queremos saber? No solo para cuántos individuos, muestras o eventos se capturó información, sino cuántos tipos de variables se capturaron. Eso, normalmente, lo más común es que esté en las columnas del data frame. Recuerden que el data frame es un tipo especial de lista que tiene varios vectores, todos del mismo tamaño. Cada uno de esos vectores trae los resultados para una variable. Todos esos vectores miden lo mismo. Si hay 237 individuos, todos los vectores miden 237, y en cada posición de esos vectores están las capturas para un individuo. Entonces, vamos a ver cuántas columnas o vectores contiene este data frame. Lo vamos a hacer con nCallSurvey, y lo que tenemos ahí son 12, ¿verdad? Es decir, tenemos 12 variables capturadas para 237 individuos. Esto lo podemos hacer en una sola instrucción utilizando el comando dim, la función dim. Entonces, si hacemos dim de dimensions, ¿no? De dimensiones, y adentro lo ponemos a survey, vamos a tener lo mismo, 237 pilas, 12 columnas, ¿ok? ¿Qué otra cosa nos interesa? No solo nos interesa la dimensión de los datos, sino, por supuesto, el contenido, ¿no? Entonces, otra cosa que nos interesa mucho, por ejemplo, es saber cómo se llaman las columnas de ese data frame. Porque a lo mejor eso nos va a dar ciertos indicios de qué tipo de información contiene. Entonces, vamos a ponerle aquí, poll names, de nombres de las columnas, ¿no? Poll names, survey. Ya van a tener ahí, efectivamente, los nombres de las columnas del data frame. Ok. Entonces, pues ahí tienen que, por ejemplo, se capturó el sexo. Aquí les adelanto que esto es los resultados de una encuesta que se les hizo a un grupo de estudiantes. Se les preguntaron muchas cosas, por ejemplo, ¿cuál es su sexo biológico? Ajá. Esta variable que WHND que está aquí es la pregunta sobre cuál es tu mano dominante, la izquierda o la derecha. ¿Cuántas pulsaciones tienes por minuto? Está acá en polls, ¿no? Entonces, hay muchas, las vamos a ir viendo porque las vamos a usar ahorita para hacer estadística descriptiva. Otra manera que tienen muy rápida de explorar sus datos es utilizar a HEAD. ¿Qué hace HEAD? Les va a devolver las primeras filas de su data frame. Entonces, si aquí ponen HEAD survey, ahí les va a votar las primeras filas de su data frame. Y pueden ver, por ejemplo, en sex tienen el sexo biológico. ¿Cómo se captura el sexo biológico? Tienen, por ejemplo, para la mano dominante, ¿no? Que se capturó que es o la izquierda o la derecha. Ajá. Para el pulso, esta es una numérica, ¿no? Numérica discreta porque pues tiene 94, 95, 120 pulsaciones por minuto. ¿De acuerdo? Y hay otra manera de verlo que es bastante amigable, que es utilizando a VIEW con V mayúscula. Ajá. Perfecto. ¿Qué pasa cuando hacen esto en el ambiente de RStudio? Les va a abrir en un formato un poco parecido a lo que sería como una tabla de Excel. Bueno, aquí no pueden hacer cálculos, pero la pueden observar tal cual está, ¿no? Columnas y filas. Y la pueden recorrer más fácilmente. Y esto les permite tener más idea de cómo están hechos sus datos. ¿De acuerdo? Aquí pues no es tan grande. Pueden darse cuenta desde ya que, por ejemplo, tiene 237 filas, 12 columnas. Ajá. Y más o menos qué tipo de información hay ahí adentro. Entonces, volviendo a su script, ¿no? Otra cosa que les interesa no solo es la estructura total de la tabla, sino de qué tipo son cada uno de los datos que están ahí adentro. En las clases anteriores veíamos que hay datos de tipo, carácter, numérico, enteros, ¿no? Y de varios tipos, entonces, lógicos, ¿no? O sea, pueden ser de muchos tipos diferentes los valores que hay dentro de cada una de esas columnas o vectores. Y lo que vamos a hacer ahorita es ver de qué clase es uno de los vectores que está ahí adentro. Es decir, ya no toda la estructura que es de clase de DataFrame, sino cada una de las columnas. Entonces, vamos a ver la clase, por ejemplo, de una de las columnas que es pulso. ¿Cómo está capturada esta como íntegra, no? Como entero. ¿Por qué? Porque hay cinco pulsaciones o diez pulsaciones, pero no 9.5 pulsaciones por minuto, ¿no? Son discretas. Entonces, ¿qué otra, no? Por ejemplo, si se regresan con su flechita hacia arriba, ¿ok? Pueden ahí cambiar el nombre de la columna y le ponemos, por ejemplo, wr.hnd. Están medios todos los nombres, pero es porque están un poco como abreviaturas de inglés, ¿no? Writing hand o mano con la que escriben, wr.hnd. Es este... Ah, esta es numérica, ¿por qué? Porque es el ancho de la mano, el ancho de la mano con la que escriben. En cambio, tienen esta otra, por ejemplo, si se regresa nuevamente con su flechita hacia arriba, vamos a cambiar otra vez el nombre de la columna y vamos a poner aquí smoke. Les dice que es de tipo factor. Esto no lo habíamos visto antes, ¿verdad? Teníamos caracteres, numéricas, entero, porque estos son los factores, ¿no? Entonces, aquí, a grandes rasgos, cuando R está trabajando con variables nominales, él las transforma casi siempre a factores. Y la manera en la que se hacen las graficaciones, los conteos y todo, con las variables tipo carácter o variables cualitativas, no las numéricas, es como factores. Entonces, ¿cómo es esto? Digamos que tenemos la columna con los datos del sexo biológico, ¿no? Este, female y male, por ejemplo, son las categorías. Es decir, este, mujer, hombre y los que no fueron capturados o otros, ¿no? Que están capturados como U, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos una variable de tipo cualitativo que tiene tres categorías. M, F y U, ¿de acuerdo? Entonces, esas tres categorías, para hacer los cálculos, R las coerciona o convierte las variables de tipo carácter a factores. Y detrás van balinas en la memoria de la máquina para R, cada una de estas categorías se transforma a un entero. Ajá. Entonces, por ejemplo, la categoría 1, todo lo que sea F, se va a convertir a 1. Todo lo que sea N, se van a convertir a números 2. Y todo lo que sea U, se van a convertir a números 3. Y de ahí en adelante, tras van balinas en la memoria de la máquina y en el procesador, todo se procesa como datos numéricos, ¿sí? Eso es lo que es un factor. Un factor es estas categorías transformadas a datos numéricos y con una asignación, ¿no? En memoria, de acá, a cada cual le corresponde qué carácter, ¿no? En la realidad que vemos acá los humanos, no la máquina, ¿no? ¿Ok? ¿Sí nos van siguiendo de qué es un factor? Bueno, entonces eso, esta manera en la que están almacenados, les voy a explicar varias cosas que van a ver de aquí en adelante. ¿Ok? Pues vamos a regresar a su RStudio. Y bueno, vamos a ver... Ah, bueno, primero vamos a hacer un pequeño ejercicio de aplicarle a todas las columnas, a todos los vectores que hay adentro de ese DataFrame, les vamos a aplicar la función class para saber de qué clase es cada uno de esos vectores y vamos a ver cuántos de ellos son factores. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner ese Apply, ¿qué va a hacer ese Apply? Precisamente tomar el DataFrame y vector por vector ir aplicando una función. Entonces, ¿a qué DataFrame? A survey. ¿Y qué función? Class. ¿Ok? En el momento en que nosotros le damos a esto Enter, nos va a entregar el resultado de esta función en todos los vectores. Y pues tenemos que, por ejemplo, el sexo está almacenado como factor. ¿Qué otra cosa? Smoke, ¿no? ¿Qué tanto fumas? Poco, mucho, muchísimo. Está almacenado como factor. En pocas palabras, en este caso, todas las cualitativas, todo lo que no son números, está almacenado como factores. ¿Ok? Otra cosa que les puede ayudar a saber estos mismos datos es utilizar la función STR. Esta se refiere a la estructura de los datos, Structure. ¿Ok? Entonces, STR, aquí adentro le vamos a poner también survey. ¿Y qué nos va a entregar esta? Se ve un poco feo, pero les estaba diciendo. Lo que me estás entregando es un factor de 237 observaciones para 12 variables. ¿Ok? ¿Cuáles variables? Todas estas que te estoy listando aquí abajo. Y para cada una de esas variables, el tipo es, ¿no? Factores, numéricos, enteros. Y una cosa bien interesante sobre los factores. Aquí, por ejemplo, el primer, sexo. ¿De acuerdo? Es un factor y dice con dos niveles. Cuando R declara un factor, siempre dice tiene niveles. ¿Qué son los niveles? Las categorías. Ajá. Pues una variable cualitativa tiene, en este caso, las categorías male y female. Por lo tanto, ¿son cuántos? Dos niveles. ¿Ok? Hay otras como smoke. Aquí no se ven todas, pero en pocas palabras es nunca fumo, fumo poco, fumo regularmente o fumo muchísimo. Esta que está aquí es smoke. Tiene, por lo tanto, cuatro niveles. Ajá. Poco, nunca, poco, mucho, muchísimo. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, bueno. Vamos a aprender para trabajar un poco con factores. Vamos a practicarlo un poco más para que quede claro. Y podamos después hacer estudios sobre variables cualitativas. ¿De acuerdo? Ahí está un dibujillo en caracteres ASCII que me, que modifiqué de otra persona. Aquí están los créditos. ¿Ok? Entonces, bueno. Vamos a estudiar de dónde viene el café, que toman un grupo de programadores y programadores. Ajá. Les vamos a preguntar de qué país viene. Y a grandes rasgos, el café va a venir de tres regiones del mundo. Latinoamérica, África, Central o el Sudeste de Asia. El café arábica. Ajá. Y vamos a preguntar además cómo les gusta su café. Ajá. Ligero, cargado, moderadamente cargado o cargado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Digamos que hicimos esta encuesta. Y vamos a capturar los datos que obtuvimos. Entonces, el café. ¿De acuerdo? Vamos a generar un vector. Esto lo hacemos con su función de concatenación. Como ya habíamos visto antes. Y vamos a decir que el primero nos dijo ligero. Una L minúscula. El segundo nos dijo que le gustaba moderado. El tercero nos dijo cargado. ¿De acuerdo? Y así, por favor, capturen unos seis. ¿De acuerdo? Van a ser seis. Le preguntamos a seis programadoras y programadores. Ahí está. Ajá. Ahí le pueden poner. Sí, mientras se le dan L, M y se pongan en los testigos. ¿Ok? Y les preguntamos además de qué región. Vamos a poner su vector región. Y dentro de región también vamos a abrir la función de concatenación para llenar ese vector. Y vamos a decir qué fue de Latinoamérica. L mayúscula. También de Latinoamérica. Otro café de Latinoamérica. Dos de África. A este sureste de África. Es que como empiezan los dos con menos. Sí. Este sureste de África. Entonces, ahí están. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver para empezar en este momento cuando acabamos de crear los vectores. ¿De qué clase los creo R? ¿Ok? ¿Para qué vamos a hacer entonces? Utilizar a su función class. Y les vamos a entregar cada uno de estos vectores. Y pues van a ver que en este momento, como lo habíamos hecho en clases anteriores. Se fundan, como son letras, como forma, carácter. ¿Sí? Este momento los está reconociendo tal cual como texto. ¿Sí? Esto lo mismo pueden hacerlo con región y va a pasar lo mismo. Y si ven cómo están almacenados en la memoria de la máquina, utilizando su función mode. No como los interpreta R como objeto de R, sino como los puso adentro de la memoria de la máquina para trabajarlos. Entonces, se van a dar cuenta que también son caracteres. En este momento, máquina y R están de acuerdo en que estos son caracteres. ¿Ok? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es convertir esto a factores para poder generar ahora sí cálculos utilizando variables cualitativas. ¿De acuerdo? Pues cómo se convierte un vector tipo carácter o de cualquier otro tipo a factores. Entonces, para eso se usa una función muy sencilla que es factor, tal cual. ¿Sí? Adentro de factor, ustedes le van a entregar, por ejemplo, el vector región. El de las regiones de las cuales viene el café. ¿Qué pasa en el momento en que ustedes hacen eso? Pues les devuelve nuevamente sus valores. Pero aquí les va a decir que ahora esto tiene niveles. Ajá. Tres categorías. A, L y S. ¿De acuerdo? Vamos a almacenar esto en, 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 un segundito. Nuevamente en la variable región. Pero esta vez región es un factor. ¿Ok? Que lo vamos a ver. Si quieren verifiquenlo cuando lo vuelvan a guardar. Esto ya tiene que estar guardado como qué? Como un factor. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Porque noto acá algún par de caras de confusión. ¿Todo en orden? ¿Y una pregunta para qué es la función mode? Aquí me preguntan para qué es la función mode. Hay, este, dos, este, funciones principales que estamos utilizando ahorita, class y mode. ¿No? Bueno, entonces dentro del ambiente de R todo se genera como un objeto. Ajá. Para R todo es un objeto y ese objeto se define por la clase de funciones que es capaz de recibir o que es capaz de, pues sí, que se le pueden aplicar. Ajá. O en las que se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, en un data frame se puede utilizar ese fly, se pueden utilizar, este, funciones de dimensión. ¿Eso es para qué? Para el ambiente de R. Pero a la hora que cualquier lenguaje de programación está trabajando, sus objetos tienen que comunicarse con el hardware de la máquina. Y en la máquina, las cosas para poder utilizarse, para que las use la memoria y el procesador, tienen que estar almacenadas de cierta manera. Eso es un poco ya más como en las tripas computacionales. ¿Ok? Y en las tripas computacionales se almacenan las cosas, bueno, muy, muy abajo en realidad todo es numérico. Pero por encima de eso, hay caracteres, hay números y hay números de diferente complejidad. Existen los enteros, existen las variables tipo, este, double, por ejemplo. Son el tamaño de los números, la complejidad de esos números. Entonces, lo que estamos diciendo a la hora que preguntamos con Moult es de qué manera fue almacenado por R el objeto en la memoria de la máquina. Y cuando preguntamos por clases, qué objeto es dentro del ambiente de R. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo íbamos? Ahora, tenemos nuestro otro vector, que es el vector sobre qué tan cargado le gusta a las programadoras y a los programadores el café. Esta es una variable ordinal. ¿Por qué es una variable ordinal? Porque tenemos un nivel de cargación del café, de concentración, desde muy poco cargado hasta cargadísimo. Entonces, ¿cómo les gusta? Ligero, moderado o cargado. Entonces, esta la vamos a interpretar como una variable de tipo ordinal. ¿Sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es volver a fundar, volver a guardar la variable, el objeto café. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es nuevamente convertir a factor. ¿Sí? Pero en esta ocasión le vamos a decir a la función factor que queremos crear un factor ordenado. ¿Sí? Y para ello lo que vamos a decir es order igual a true. ¿Sí? En este momento ya le estamos diciendo, esto me lo vas a generar como categorías ordenadas, de menor a mayor. O sea, no es, aquí no es mano derecha e izquierda, las dos son iguales. Esto hay un menor a mayor y eso sí, nosotros le tenemos que decir explícitamente en qué orden van las categorías. Porque si no, él automáticamente dice, ah, pues van en orden alfabético. Y en este caso el orden alfabético no es el orden en el que nosotros queremos representar nuestros datos. Entonces, lo que hacemos es decirle, los niveles o las categorías están en el siguiente orden. Y para eso van a abrir ahí un vector. Las categorías son ligero, L minúscula, moderado, M minúscula y cargado, C minúscula. ¿De acuerdo? Y una vez que hicieron eso, por favor, quiero que revisen eso con class. Él les va a decir que esto es de dos clases. No solo es un factor, sino que es un objeto ordenado. Si además, por ejemplo, simplemente lo imprimen ahí mismo en su consola, lo que van a tener es que les dice, ahí están los niveles. Pero además no solo están los niveles, sino que este es menor que aquel. Ahí se están dando cuenta que está ordenado. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí cómo vamos? Muy bien. Nada más una curiosidad más. Si en este momento toman a Mouth Café, ¿qué les está diciendo? Bueno, si pongo a class, me dice que es un factor, ¿verdad? Class Café. Ahí. Me dice que esto está ordenado y que es un factor. Pero si pongo Mouth, que es una pregunta sobre, recuerden, sobre cómo está el memoria. Café. Me dice que está numérico. Alguien me, no sé si alguien me quiere decir por qué está esto así. ¿Por qué está esto así? Sí, o sea, esto está así. Esto está así porque a la hora que esto se guardó en la memoria. Exacto. Aquí ya me contestaron en el presencial. Efectivamente, porque cuando se guardó en la memoria de la máquina, no se guardó como caracteres, sino que fue convertido a números para poder ser analizado como categorías numéricas. ¿Ok? Ahí. Bueno. Entonces ya vimos cómo se hace una exploración general de datos. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a ver ahora sí que ya pudimos explorar nuestros datos y más o menos saber cómo están representados en objetos de R y de qué dimensiones son y etcétera, es cómo vamos a hacer el análisis de estadística descriptiva de esos datos. Y vamos a comenzar por los datos cualitativos. Entonces, si gustan, cierren su primer script y abran el segundo, el dos datos cualitativos.r. y vamos a cargar las librerías que vamos a utilizar en esta parte. Entonces, van a hacerlo como función de carga de siempre. Con library vamos a utilizar la función de graficación, la librería de graficación Gigi Plotos. Más ya lo tienen cargado. Si no lo tienen cargado, por favor, cárguenlo en este momento. Y también vamos a cargar a Deployer. Se están resolviendo unas dudas acá. Mientras voy avanzando, ¿no? Porque ahorita más que nada me voy a dedicar muy brevemente a explicarles los datos. Entonces, bueno. Bueno, nuevamente vamos a trabajar con los datos del survey, del data for it survey. Y vamos a trabajar con tres columnas. La primera, que es la de sexo biológico. Eso es una variable de tipo nominal, ¿sí? Una cualitativa nominal. Vamos a trabajar con cuál es tu mano dominante, con la respuesta a cuál es tu mano dominante, que está en la columna WHND. Esa mano dominante puede ser la derecha o la izquierda, ¿de acuerdo? Eso también es una variable cualitativa de tipo nominal. Y además vamos a utilizar otra variable cualitativa, que se llama CLAP. Esta es una pregunta curiosa. Lo que se les preguntó a los alumnos es, ¿aplauden cuál de tus manos está arriba? ¿La derecha o la izquierda? En el momento en que tú aplaudes. Hay gente que deja las dos manos así cuando aplauden. Entonces ahí van a ver, o la derecha arriba, o la izquierda arriba, o tienen las manos cortas. Ninguna de las dos está arriba, ¿ok? Entonces, bueno, con su opción favorita, de las que vimos anteriormente, hagan una revisión rápida de los datos. Yo, por ejemplo, voy a utilizar a VIEW. Ahí. Y si esta por cualquier razón no funciona, utilicen la GED, y si no, ASTR, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, son estas tres columnas. Sexo. ¿Sí? W Hands, esta que está aquí, que dice si la mano con la que están, con la que escriben es la derecha o la izquierda, y claro. ¿Qué mano está arriba cuando aplaudes? ¿Derecha, izquierda, o ninguna de las dos, como comentaba Ver, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos cuáles son los datos con los que vamos a trabajar en esta ocasión. Y lo siguiente que vamos a hacer es obtener lo primero que se hace con datos cualitativos, que es la frecuencia de las variables, es decir, los conteos. ¿Cuántos tengo para cada una de esas categorías? ¿Bien? Eso lo podemos hacer súper fácil con la función table. Entonces, pongan su función table, recuerden que una función va seguida de paréntesis, y dentro de esos paréntesis va a lo que se le aplique esa función. ¿Ok? Entonces, se lo vamos a aplicar a la columna survey 6. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Que nos dice ahí que. Que tenemos 118 mujeres y 118 hombres capturados en los datos. ¿Ok? Ahí están sus conteos. Vamos a hacerlo ahora con table para survey, para W mayúscula punto. Me disculpo porque están muy feos los nombres de las colombianas. Espero no les están dando mucha lata. Pero bueno, ¿qué les dice ahí? Que 18 de los individuos tienen una mano dominante izquierda, son zurdos. Mientras que 218 de los individuos tienen mano dominante derecha, es decir, que son diestros. Entonces, son los conteos de para cada una de esas columnas, cuántos hay, cuántos individuos tienen dentro de cada categoría. ¿De acuerdo? O dentro de cada nivel del factor. Ahora vamos a hacer eso para la otra variable que vamos a analizar, que es CLAP. ¿Cuál es la mano que está arriba cuando aplaudes? Y ahí tienen 39 individuos que dejan la mano izquierda arriba cuando aplauden, 50 que no dejan ninguna de las dos arriba, aplauden así. Y 147 que dejan la derecha arriba cuando aplauden. Ahí están sus conteos. Entonces, lo primero que podemos hacer con una de estas tablas. Ajá. Perdón, con uno de estos datos cualitativos, hacer conteos. Otra cosa interesante, es que muchas veces ustedes no quieren trabajar con los conteos, con cuentas tal cual de 5 individuos, 10, sino que quieren proporciones. Ajá. Con frecuencias, porcentajes, de cuánto cae dentro de cada una de esas categorías. Y eso es muy fácil de obtener aquí. Si ustedes se regresan con su flechita, elijan, por ejemplo, podemos utilizar a Sorbet CLAP. Ajá. Y a este mismo resultado que ya tenían, le van a poner la función, le van a aplicar la función PROC TABLE y encierran todo, todo, todo dentro de PROC TABLE. ¿De acuerdo? Y cuando ustedes hagan eso, que van a tener ahí la proporción, bueno, la fracción en este caso, la fracción de individuos que caen dentro de cada una de esas categorías. ¿Sí? Entonces tienen, por ejemplo, que una, este, punto 16 o 16% de esos individuos dejan la mano arriba izquierda cuando aplauden. El 21% o una fracción de punto 21 aplauden con las dos. Y el 62% dejan la mano derecha arriba cuando aplauden. ¿Cómo vamos? No sé si voy muy rápido, si vamos bien. Acá en el chat, si alguien, no sé si quieren decirme rápidamente cómo se van sintiendo, si todo está un poquito rápido, me comentan. Recuerden también que si hay algún punto que no queda claro, nos podemos regresar un poco. Aquí en la presencial me están preguntando para qué sirve la función PROC. Entonces, bueno, recuerden, cuando utilizamos a TABLE, ¿no? TABLE me va a decir cuántos, eh, cuántos individuos tengo en cada una de las categorías. Y lo que va a hacer, si yo esto se lo entrego a PROC TABLE, esta simplemente me la va a representar, no como conteos, sino como fracciones del total. Entonces, sí, es este, nada más eso. En el momento que hago esto de acá, debería decirme a, pues, 50%, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Perdón, y además como estoy medio ciega, no hace. Ya. Entonces, ahí lo que ven, no es propiamente hablando esto todavía un porcentaje, esto es una fracción de uno, ¿no? Que puede ser convertida, como vamos a ver ahorita, a porcentajes. Pero antes de que veamos los porcentajes, puede que ustedes en sus vidas de estudiantes o de académicos o de trabajadores se hayan cruzado con las tablas de contingencias. Las tablas de contingencias son tablas de conteos a grandes rasgos. Pero además de los conteos, traen totales, totales por fila, totales por columna y un total global. Para que se forme una tabla de contingencias, entonces tiene que ser conteos por categoría, pero no solo conteos por categoría, sino que también van a tener que hacer conteos totales y por fila y por columna. Entonces, vamos a empezar haciendo con TABLE una tabla, pero esta vez ya no la vamos a hacer para una sola variable, la vamos a hacer para por lo menos dos, ¿sí? Vamos a verla para que sea un poco más claro, porque a lo mejor ahorita les estoy hablando en chino. Entonces, vamos a verlo como un ejemplo tal cual. ¿Qué pasa si yo a TABLE le doy a survey pesos w.hn? Es decir, le estoy entregando la columna de cuál es la mano dominante de los individuos. Y luego le digo, y también a survey la columna sex. ¿Qué pasa en el momento que yo hago eso? Bueno, ahora me está dando los conteos para dos variables cruzadas a la vez en una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, me está diciendo, de las mujeres, siete escriben con la mano izquierda y 110 escriben con la derecha, mientras que de los hombres, 10 escriben con la mano izquierda y 108 escriben con la mano derecha. Esto ya es una tabla de dimensión 12, conteos. Las anteriores eran, por así decirlo, tablas de dimensión 1, es decir, para una sola variable. Ahora son dos a la vez cruzadas. Esto ya casi es una tabla de contingencias, pero faltan los totales por fila y por columna. ¿Ok? Vamos a hacer otra rápidamente. Aquí regresense con su flechita hacia arriba. Y lo que vamos a hacer es cambiar nada más las variables. Ahora, en la primera variable, le vamos a poner que queremos la mano que dejas arriba cuando aplaudes. Y en la segunda, le vamos a poner w.hnd, que es la mano dominante, ¿no? ¿Eres diestro o eres suave? ¿Y qué pasa a la hora que hago eso? Me voy a entregar los conteos cruzados para las dos variables. ¿Sí? Y en esos conteos lo que tenemos es cantidad de individuos que son diestros o que son zurdos en las columnas. Y para cada uno de esos individuos, ¿cuál es la mano que están dejando arriba cuando aplauden? ¿Sí? Ahora, hasta aquí, todo en orden. ¿No? ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es agregar, vamos a guardar estas tablas. Vamos a guardar la primera que habíamos hecho. Regrésense con su flechita hacia arriba, hacia donde, cuando tuvieron la tabla, que es este sobre humano dominante y sexo. Y a esta la vamos a guardar como hans-sex. ¿Sí? Y luego se van a regresar a donde tenían su variable clap graficada, bueno, en tabla con su variante whnd y esa la van a guardar como clap. Por cierto, si les estoy dando muchas instrucciones y algo les hace bolas, pueden copiar y ejecutar las líneas directo acá. ¿Ok? O copiarlas a su consola y ejecutarlas. Pero creo que hasta ahorita me van más o menos. Bueno, ya tienen su tabla. ¿Qué pasa si yo utilizo una nueva función que se llama add margins? Es añadir totales marginales. Vamos a ver qué es eso. Y le entrego una tabla como hans-sex. Si ven, en el momento en que yo hago eso, me está generando nuevos datos. ¿Y qué son estos nuevos datos que están ahí? Bueno, ya estos son los que ya teníamos. Ajá, estos de acá. ¿Cuántas de las mujeres y cuántos de los hombres escriben con la mano derecha o con la izquierda? Eso es lo que ya teníamos. Y lo que tenemos ahora alrededor de esos datos, por ejemplo, la última columna, son los totales por fila. ¿Ok? ¿Qué me dicen los totales por fila? Tengo 17 individuos en total que escriben con la mano izquierda. Eso es lo primero que tengo acá. En la segunda tengo 218 individuos totales que escriben con la mano derecha. ¿Sí? Es decir, son los totales nuevamente por fila. Y también aparecen los totales por columna. En los totales por columna tenemos el total de mujeres y el total de hombres. Y el total global es este que está apareciendo en la esquina inferior derecha. El número total de individuos del dataset. Esto ya es tal cual una tabla de contingencias como tal vez muchos de ustedes se la han encontrado en su clase de estadística. ¿Sí? Bueno. Si quieren pueden hacer nada más este para no dejar. Lo mismo con ClapHunt con la tabla con la otra tabla que tenían que era ClapHunt. ¿Y qué va a pasar? Pues lo mismo. Les va a entregar los totales por fila y por columna y el total global de individuos. En este caso pues los totales globales son los mismos, ¿no? Porque es el mismo set de datos el que estamos analizando. Son 235 individuos en total. Bueno. Otra cosa interesante es que muchas veces ustedes no quieren las cosas calculadas como fracciones del total o como conteos sino tal cual como porcentajes. ¿Ok? Cuando ustedes quieren eso lo que hacen es lo siguiente. Recuerden que teníamos por ejemplo su tabla ClapHunt. Ajá. Y para esta tabla ClapHunt ustedes pueden sacar primero las fracciones con PropTable. Entonces ClapHunt son conteos tal cual. Número total de individuos. Cuando yo la pasaba por PropTable teníamos fracciones. Es decir todo esto debe sumar uno, ¿verdad? Pero si en lugar de hacer esto yo la multiplico todo, todo, todo al mismo tiempo por 100 que tengo ahí porcentajes. Esto ya no son fracciones de uno son porcentajes. ¿Ok? Podemos hacer ahora ¿qué pasa? Aquí miren si yo a PropTable le digo sí pero yo aquí quiero un coma uno. ¿Esto qué es? Me vas a calcular las proporciones pero no como proporciones del total sino proporciones por columna. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Si yo hago eso si a PropTable le digo coma uno las proporciones si ven ah no perdón son proporciones por fila coma uno proporciones por fila lo que hace es decirme te voy a sacar proporciones pero proporciones por fila. si ven aquí los valores suman 100% ¿Sí? Están sacándose las proporciones por fila. No sé si aquí vamos bien. Ahora si en lugar de eso yo le digo a PropTable que haga coma dos le estoy pidiendo las proporciones ahora sí por columna. ¿Ok? En el momento en que hago eso me está sacando totales de tal manera que las columnas deben sumar 100%. ¿Ok? Bueno ahí ya tienen varias maneras de obtener proporciones frecuencias y conteos y totales de sus datos. Vamos a pasar ahora sí a cómo podemos representar esto como gráficas para datos cualitativos. Lo que sí es que son las seis como ven no sé si quieran que tomemos un breve receso de unos cinco o diez minutos para que se refresquen. Cinco para poder avanzar lo más que se pueda ¿no? Que no los deje yo con sucesión a la noche. Margarita Margarita la función la función table puede graficar tablas de cualquier dimensión. En este momento hemos graficado tablas de dimensión uno y de dimensión dos pero a table le podemos entregar cualquier cantidad miren les voy a enseñar un ejemplo es más vamos a copiar esto que tal cual viene acá en su y tienen por ejemplo aquí que a table le estoy diciendo que haga una tabla cruzando a clap con la mano dominante con el sexo que va a ser en ese caso si ven me está generando bueno aquí me la está representando como yo la puedo ver como bueno porque tres dimensional no es algo fácil para nosotros en una tabla sería un cubo sería un cubo pero me está mostrando la graficación de mano derecha contra mano izquierda y cuál es la mano que dejas arriba cuando aplaudes y me la está dividiendo en mujeres y hombres y esto lo podría hacer para cualquier cantidad de variables y me empezaría a generar como cada vez más cruces bueno chicos vamos a seguir que si no voy a ser aquí responsable de que nos retrasemos más y pues no ahora si no a ver dónde está vamos a hacer un par de representaciones gráficas que son muy típicas para los datos cualitativos que son los que estamos aprendiendo a manejar en este momento pergunte y llegaron paul ahora si Yanely chalada pregunta y eso no afecta en nada Yanely que que nos comentas que si que si no afecta en nada optimiza es una optimización ajá o sea es una optimización la razón por la que R toma sus categorías y dice de aquí en adelante yo esto lo manejo como unos doces y treces es porque eso le permite hacer un montón de movimientos sobre los datos manejándolos como si fueran números y conteos entonces simplemente es menos pesado en la memoria de la máquina como comentaba veros si son datos enormes se reducen mucho y pues a la hora que te los muestran nada más llega y te los retraduce a caracteres hecho bueno entonces un par de representaciones muy comunes para los datos cualitativos son para empezar el gráfico de mosaicos y para terminar el de barras vamos a comenzar con el de mosaico y para eso vamos a utilizar una función que es prácticamente nativa de R que es mosaic plot a mosaic plot le vamos a decir que nos va a graficar sus datos que estaban en clap hand que son la tabla en la que estábamos cruzando la mano con la que dejas arriba con la que aplaudes con la mano dominante pues si hacemos esto así nada más van a ver que ahí les está representando tal cual la tabla de contingencias ahorita quiero que ven que nada más es una representación de los conteos pero le vamos a ir poniendo cositas para que sea más clara miren lo primero que vamos a hacer es nada más cambiar las filas por las columnas nada más queremos así como medio voltear la tabla para que se vea un poquito más clara entonces nada más miren metan a su plafina dentro de la función transpose nada más la va a voltear filas con columnas miren me refiero a esto nada más se van a mover las filas y las columnas de posición ajá se va a hacer entonces bueno una vez que hayan hecho eso de acuerdo a esto ustedes le pueden meter colores le van a decir miren yo quiero que me colorees esto con las las categorías van a estar coloreadas con los colores que R tiene por definición para colorear que son ya tiene un vector ahí de colores y lo que van a decir es de ese vector de colores quiero que me utilices los colores 2, 3, 4 y 5 le pueden poner lo que quieran pero este ya digo quiero los colores 2, 3, 4 y 5 y bueno que estamos viendo de su lado derecho les está representando qué proporción de los individuos escriben con la mano derecha y del lado izquierdo qué proporción de los individuos escriben con la mano izquierda los datos que aparecen en azul son las proporciones de individuos que aplauden dejando la mano derecha arriba en verde los que aplaudirían dejando ninguna de las dos manos arriba o sea así y en rojo los que aplauden dejando la izquierda arriba y aquí pueden comenzar a ver por ejemplo quiénes son los individuos menos frecuentes en todo el dataset son los individuos que aplauden este dejando la mano derecha arriba y son zurdos sí eso es infrecuente qué es lo más 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 frecuente que existe en esta tabla individuos que son diestros y aplauden dejando la mano derecha aquí pueden comenzar a ver una representación visual del tamaño de los datos bueno aquí les dejo pues algunas instrucciones más que se pueden poner para hermosear la gráfica sí más que nada para meterle títulos o algunos cambiar los tamaños de los de etiquetas pero pues a grandes rasgos ya vimos ¿no? qué hacemos iplot y lo siguiente que vamos a ver es cómo se crean gráficas de barras las gráficas de barras se pueden crear con las funciones nativas de R pero lo más común es que se creen utilizando a ggplot ggplot es una patritería de graficación muy poderosa la vamos a ver con mucho más profundidad en sesiones posteriores y ahorita solo nos vamos a concentrar en algunas representaciones que son útiles para los datos que tenemos en las manos ¿cómo van a llamar a ggplot? abren su función ggplot y qué va a necesitar ah miren perdón vamos a hacer algo bien rápido vamos a filtrar las columnas que vamos a graficar les vamos a sacar los datos que están como na se los voy a enseñar rápido pero en varias posiciones de su data frame tienen estos valores que dicen na eso quiere decir que ahí no se calculó ningún valor si los dejamos ahí adentro simplemente van a aparecer ahí graficados y les van a estorbar entonces los vamos a quitar ok y para quitárselos lo que vamos a usar es la función filter y lo que van a hacer con esa función es decirle lo que vamos a filtrar son los datos de survey y quiero que me deje solo todo lo que no sea na entonces le van a poner not is.na y le van a dar por ejemplo la columna w.hnd que la vamos a graficar le van a poner también que not is.na tampoco sea na en la columna sex y también le van a poner not is.na que no sea na en la columna clave y todo esto toda esta instrucción la van a almacenar en un nuevo data frame que le vamos a poner datos así de datos ok así simplemente ay ay ya perdón escribí mal el nombre de mi y es una instrucción muy larga miren copien esta que tienen acá que entiendo que es mucho texto entonces si gustan copienla y ahora sí ¿cómo se utiliza ggplot? ggplot va a empezar recibiendo un data frame trabaja con data frames ok entonces ahorita vamos a tomar el data frame y lo siguiente que necesita ggplot es que se le dé una instrucción sobre cómo va a acomodar las variables en la graficación esa va dentro de la función aes ok entonces vamos a abrir esta siempre va a estar ahí en ggplot una función aes y lo que le vamos a decir es quiero que en el eqx me coloques a la variable w.hnd la mano con la que escriben y quiero que me rellenes los este las barras que vas a graficar con un color dependiendo del sexo así ajá y luego lo que y ah bueno eso ya son las este el cómo vas a relacionar las variables y luego lo que le vas a decir es qué tipo de gráfica es la que quieres producir entonces le vas a poner le van a poner aquí por ejemplo que quieren que les produzca una gráfica de barras geométricas jump bar déjenla así vacío por el momento y qué pasa cuando ustedes hacen eso les va a graficar como barras ajá todos los individuos que son diestros todos los individuos que son zurdos y de estos cuántos son mujeres y cuántos son hombres ok si ustedes quisieran que no les encime la barra de mujeres y la de hombres sino que se las ponga una al lado de otra aquí le ponen position igual adult ajá miren ya y ahí tienen otra gráfica es lo mismo solo que en esta ocasión les está separando la categoría mujeres y hombres una al lado de la otra y cada una con su color ok bueno en todos sus scripts en todos los scripts que les preparé les estoy dejando ejercicios adicionales abajo porque si quieren aprender más sobre graficación el siguiente que seguía sería como barras para datos ordinales en este momento por cuestiones de tiempo lo vamos a mandar al final y si tenemos tiempo al final o alguien se quiere quedar les explico cómo se hacen esas gráficas con frecuencias acumuladas ok tiene una paleta ajá me preguntan aquí si el color se lo está poniendo de manera aleatoria ggplot 2 tiene lo que se llaman temas y dentro de cada uno de esos temas que son como temas de color y de diseño digamos trae una paleta y grafica con los colores de esa paleta pero también hay opciones para cambiar los colores o el tema entero francamente en este momento no recuerdo si ggplot también utiliza esto de colores 1, 2, 3, 4 esa es para la función de graficación nativa de R pero creo que en ggplot le puedes poner tal cual este colores ajá red blue también puedes utilizar los códigos ¿cómo se llaman? exagesimales ajá y rgb de color bueno vamos a avanzar a cómo se este a cómo se exploran y se grafican los datos cuantitativos ahorita ya nos dependemos más o menos bien por los cualitativos entonces vamos a pasar a los cuantitativos no sé si eso sí si hay alguna otra pregunta sobre cualitativos antes de que avancemos aquí me preguntan si para hacer el filtrado de los datos podemos utilizar las funciones limits o filter yo no he utilizado la función limits tal cual filter sí o sea va a quitar este dato dependiendo exactamente del valor que tú quieras retirar de una columna o te va a retirar todas las filas que coincidan en que esa columna tiene tal valor limits no la conozco un poco por el nombre intuitivamente pensaría todo lo que esté por encima o por debajo de tal se va sobre este límite o debajo de este límite claro que si alguien más experto o que haya trabajado con la función limits en el chat quisiera comentar algo no sé si alguien más se ha visto con la función limits para filtrar datos si quieres quitar una columna en total ahí creo que sería un poco más este fácil o quitarla con este nada más poniendo subseteando abres tus corchetes para hacer funciones de subseteo y ahí le pones un menos ¿no? abres un vector y le pones el nombre de todas las columnas que quieres hacer eso sería más como un poco más adecuado que filtrar con otra función Aurora para comentar de eso que te decían de limits yo he usado en algún punto hay dos maneras una es que puedes usar x o y lim como una de las capas o la otra es que pues dentro de escalas como de escala continua en x o en y puedes poner los límites del eje entonces por ejemplo si lo haces con x lim o y lim todo te da un warning entonces como que no es muy limpio si lo haces dentro de scale continuous y ahí ponen los límites ahí no te da ningún error pero pues idealmente lo mejor es empezar desde los datos limpios pero si se puede que pongas los límites y eso de alguna manera como que te filtra los datos que estás aplicando pero si un poco la idea sería no sacar como ciertos valores como por en medio del rango de datos sino lo que esté como por encima de cierto valor del eje ¿no? queda o sea la idea con poner los límites es que te va a graficar lo que quede en medio o sea en medio de ese rango y te va a eliminar lo que quede afuera como que quede por debajo o por encima de los límites que tú le diste y solo te grafica lo que está en medio hecho vaya a atender ok bueno que bueno que ya Josh nos apoyó con esta duda bueno chicos vamos avanzando para que tengan la oportunidad de ver más sobre estos temas nos vamos a ir en este momento sobre los datos cuantitativos y con los datos cuantitativos lo primero que vamos a ver es cómo se utilizan las medidas de resumen estas no las podíamos utilizar con los datos cualitativos porque son funciones para datos numéricos entonces bueno primero vamos a cargar todas las librerías que vamos a utilizar por lo que comentaban algunos de ustedes no alcanzaron a instalar todo entonces tratan de seguirme con todo lo que sí tengan instalado ok vamos a ver varias opciones de cálculo para cada una de sus este de sus hipótesis o de sus de lo que quieran ver entonces van a cargar por favor a Psyche a Pastex y también van a cargar a Summary Tools si estas no cargan les digo traten de seguirme con lo que sí tengan instalado en Summary el conjunto de datos que vamos a utilizar es el conocido conjunto de datos Iris de R este siempre viene con sus instalaciones de R R ya trae como varios paquetes de datos precargados y uno que se usa mucho 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 se lo van a encontrar mucho es Iris que tiene adentro tiene las medidas para 150 flores de iris esas 150 flores de iris pueden pertenecer a tres especies que son cetosa versicolor o virginica y para estas flores lo que se hizo fue medir de qué tamaño son los sépalos que son estos gorditos y los pétalos que son los más chiquitos ok entonces los sépalos se les midió el ancho y el largo y lo mismo se hizo con los pétalos se midió el ancho y el largo bueno para que nos hagamos un poco una idea de cómo están hechos esos datos vamos a comenzar analizándolos un poco como hicimos con los pasados primero vamos a ver de qué dimensión son los datos y qué les dice ahí que tienen 150 filas y 5 columnas si nos recordamos si recordamos lo que pasó con los datos anteriores pues es muy posible que aquí tenemos 150 individuos para los cuales se capturaron 5 variables ok y vamos a utilizar la función que ya habíamos utilizado antes que es ese apply para medir dentro de los datos de iris de qué clase son cada uno de los vectores que están ahí adentro con variables qué les va a decir que tenemos a las variables largo y ancho del sépalo y largo y ancho del pétalo que son numéricas todas ellas y tenemos una sola variable de datos cualitativos o tipo factor que es la especie de la planta bueno vamos a irnos directo a ver sus datos con view para que no se queden con la duda de cómo están hechos entonces bueno ahí están viendo las columnas las columnas de las medidas de sépalo y pétalo y acá tienen las columnas de las especies ok y bueno pues ahí van a ver si lo van recorriendo que las especies son cetosa versicolor y virginica y más o menos tienen la misma cantidad de datos de cada uno bueno ahora qué podemos hacer con estos datos numéricos recordemos que no sólo se podían crear en la estadística descriptiva gráficas sino que también se obtenían en el caso de los datos cuantitativos medidas de resumen y que estas medidas de resumen eran medidas de tendencia central como el promedio como la mediana y como los coactiles o medidas de dispersión alrededor del promedio de la mediana como la desviación estándar o como la varianza ok entonces vamos a comenzar por una medida que muchos de nosotros hemos visto con anterioridad que es el promedio R este ya tiene muchas funciones para estadística entonces entre ellas está el promedio vamos a ver por ejemplo cuál es el promedio de el largo de los sépalos entonces pongan por favor promedio y adentro iris sepal.len que les dice el promedio del tamaño del sépalo para todas las especies todas las plantas que tienen ahí adentro 5.84 ah bueno pero yo no solo quiero saber cuál es el promedio quiero saber también cuál fue el valor máximo dentro de esas dentro de esos datos entonces ¿qué hago? bueno yo ahorita nuevamente cuando digo que su flechita hacia arriba es la flecha hacia arriba de su teclado con la cual se regresan por ejemplo en sus tablas de excel una celda arriba entonces me regreso a mi última este instrucción y aquí voy a cambiar min por max ¿qué pasa cuando utilizo el máximo? me dice cuál fue el valor máximo para el largo del sépalo esto también lo puedo hacer con la función min y si hago eso me va a decir pues cuál fue el mínimo para el largo del sépalo ok ya tenemos el promedio el máximo y el mínimo y hay una manera de obtener todo esto junto o varias cosas a la vez que es pedirle el rango el rango es que pues el valor máximo y el mínimo entonces si aquí le digo nuevamente hay un punto digo pesitos cepal punto length le voy a decir cuáles son el mínimo y el máximo al mismo tiempo pues ya estamos comenzando a obtener medidas de tendencia central o que no sé en dónde están posicionados los datos ok otras medidas muy comunes en estadística son los cuartiles los cuartiles son valores que nos dicen cuál es este cuál es el valor de una variable numérica por debajo del cual se encuentran por ejemplo el 25% de sus observaciones la mitad de sus observaciones o tres cuartas partes de sus observaciones entonces bueno cómo podemos obtener estos cuartiles se hace con la función quantile con la función quantile y vamos a darle nuevamente la misma columna que es el largo del sépalo cuando hacemos esto nos dice que 0% de sus datos se encuentran por debajo de 4.3 es decir que el mínimo es 4.3 por debajo de eso no hay nada ok la cuarta parte de sus datos por debajo de 5.1 la mitad por debajo de 5.8 y así es decir les está mostrando el mínimo y el máximo y los tres cuartiles primero segundo y tercer cuarto hay una función para calcular la mediana la mediana es el cuartil este de .5 es este que teníamos aquí esta es la mediana pueden obtener solo la mediana tal cual con median y le dan los valores de los cuales quieren calcular la mediana ahí está la mediana que es la misma que tenían ahí arriba muy bien otra medida muy común que ya comienza a ser una medida digamos de dispersión no tanto de dónde están posicionados los datos sino de qué tan dispersos están esos datos es el rango intercuartil el rango intercuartil lo que les dice es qué distancia hay entre su primero y su tercer cuartil entre más larga es esa distancia lo más probable es que sus datos están más dispersos ok entonces cómo se calcula esa con la función IQR de intercuartile range y adentro de eso le van a poner iris y pues el que quieran pueden ponerse palento u otro si quieren y que les dice que entre el primero y el tercer cuartil hay 1.3 de distancia bueno ya vimos algunas medidas que son como un poco más tendiendo hacia las medidas de tendencia central y otras muy importantes que comenzábamos a ver son las medidas de dispersión ok la medida más popular de dispersión es la desviación estándar y la desviación estándar tiene también su propia función en R que es SD nuevamente aquí te ponen iris c.leng que van a tener el tamaño de la desviación estándar de sus datos ahora vamos a recordar rápidamente a ese apply que nos permitía para un vector no digo pero para un data frame aplicarle a cada una de las columnas la misma función antes lo habíamos hecho para nada más para saber de qué clase era cada una de las columnas y en este momento lo vamos a hacer no para la clase sino para diferentes medidas estadísticas recuerden que su set de datos iris tiene datos numéricos en las columnas 1 a 4 la quinta no es numérica la quinta es la especie solo vamos a poder aplicar a las columnas 1 a 4 funciones para datos numéricos entonces esa es la razón por la cual en este momento voy a aplicar a ese apply pero le voy a decir que solo quiero que se apliquen mis funciones a las columnas 1 a 4 entonces recordando un poco lo de clases anteriores vamos a subsetear vamos a abrir su función para subsetear y le vamos a decir que queremos las columnas 1 a 4 del data frame y le vamos a decir que para estas lo que quiero es un cálculo del promedio y que va a hacer me va a entregar los promedios para las columnas 1 a 4 eso lo podrían hacer en cualquier otra función ahí están las desviaciones están una cosa bien importante iris el chiste de los datos iris es que traen medidas para 3 especies muy posiblemente los biólogos que capturaron esos datos les interesan las diferencias entre especies promedios de cada especie y desviaciones estándar de cada especie seguro por ahí va el estudio son diferencias entre especies cetosa virgínica y versicolor de iris entonces esa es la razón por la cual en este momento vamos a usar una nueva función que se llama tapply para aplicar estas mismas estadísticas grupo por grupo como se utiliza tapply le vamos a decir a tapply que queremos un cálculo para el tamaño del sépalo y que ese cálculo lo queremos especie por especies que siga las categorías que están en esta otra columna ajá y que le vamos a decir y el cálculo que quiero es el promedio entonces que va a hacer me va a entregar este cálculo promedios para cetosa para versicolor y para virgínica ok para que para el largo del sépalo y como especies por especies de acuerdo bueno esto mismo lo podría hacer por ejemplo si me regreso con mis flechitas de arriba para los cuantiles por ejemplo lo pueden hacer con cualquier función ahí está por ejemplo los cuantiles para cetosa para versicolor y para virgínica bueno fuera de esto que es un poco como obtener pasito a pasito estadísticas existen varias funciones adentro de R y varias que se cargan con paquetes con paqueterías externas que les permiten obtener estadísticas descriptivas en masa entonces la primerita es summary esta ya seguramente la han utilizado varias veces ¿qué pasa si yo le entrego mi delta z summary ah miren que me está entregando aquí todas esas estadísticas que estábamos calculando el mínimo el máximo el primer cuartil la mediana el promedio el tercer cuartil eso lo hace ¿para qué? para los datos numéricos como sabe qué especie no son datos numéricos les está entregando los conteos les está diciendo son 50 cetosa 50 versicolor y 50 virgínica ajá hay algunas otras funciones estas ya van a depender de si pudieron instalar sus paquetes o no pero bueno aquí las pueden ver ahorita si quieren y si les interesan instalan los paquetes ¿no? entonces está por ejemplo stat desk del paquete pastex y si a este le dan el iris este les entrega bastante es más les dice valores totales ¿no? para cada una de las columnas si hay valores nulos si hay valores no calculados en este caso no los hay las mínimos máximos rangos y les comienza también a calcular varias estadísticas de dispersión el error estándar del promedio el intervalo de confianza 95% del promedio la varianza la división estándar es decir esta es bastante más completa y es de una sola ¿no? no tienen que estar haciendo tantas cosas otra cosa que pueden hacer es utilizar adfsummary que viene con summary tools entonces aquí les voy a poner cómo se ve el resultado de adfsummary rápido este es interesante porque les calcula además de pues los mismos valores que ya hemos visto un poco antes les dice bueno hay 35 distintos valores para la variable pero además les hace un pequeño histograma de cómo se ven los valores ¿no? cuántos valores había de los más bajos de los intermedios y de los más altos es como una especie de simulación de histograma ahorita vamos a ver qué es un histograma ajá y si esto lo pasan por la función view view con minúscula no es el view que estábamos utilizando antes pero esto les genera una versión gráfica de la misma cosa a ver si puedo mire ahí está ¿no? un resumen muy rápido de los datos con mini histogramas medios tal vez un poco toscos pero ya comienza a darles una idea ¿no? de cómo están distribuidos sus datos entonces bueno estas son las medidas de tendencia central y de dispersión nuevamente aquí tienen este trucos adicionales de estadística por si quieren aplicarlos ¿no? van a se pueden encontrar varias otras cosas que les pueden interesar y ok hasta aquí este díganme por favor si hay alguna duda esta estuvo más o menos tranquila ¿no? son como aplicar las funciones que están dentro de él principalmente pero ahora si viendo lo bueno vamos a tener que hacer gráficas para estudiar distribución de datos numericos ¿ok? cómo se ven los datos numericos cómo se están comportando para ello ahora tienes una pregunta perdón es que cuando le di en la función de view con minúscula me marca que esa función no fue encontrada no sé si es por algún paquete o de librería lo más probable es que está en summary tools ah ok creo que sí cuando lo o sea lo instalé y después cuando le di en library summary tools me marcó un error ya entonces si estoy en mac hay un show con mac de que hay que instalar varias librerías de compilación que están dentro de xcode casi todas casi siempre el problema se soluciona instalando a xcode sabes que mira en el github donde descargaron todo en el readme viene una receta para solucionar los problemas de instalación de mac ah ok lo checo entonces y al final veo si sí pude gracias no de que bueno entonces muchachos nos vamos a pasar a la graficación de datos cuantitativos de acuerdo pues ahora por favor sus su script cuatro y bueno vamos a ya tienen instalado casi todo yo voy a reiniciar mi sesión de R porque voy a reiniciar R porque me está dando problemas como no sé si tengo la memoria atascada o algo no sé por qué sino qué está pasando yo creo que estuve trabajando cosas hace rato y de tener ahí lleno todo bueno entonces vamos a comenzar nuevamente cargando a las librerías que vamos a utilizar en esta sección de la clase yo voy a cargar a ggprotos y voy a cargar a reshape dos entonces nuevamente vamos a trabajar con el set de datos iris que ya viene junto con R pero para poder hacer varias de las graficaciones vamos a tener que transformar ese set de datos esta transformación se la van a encontrar mucho en las graficaciones la transformación se llama melt se hace con la función melt y en qué consiste bueno si recuerdan su set de datos iris este set de datos tiene cuatro columnas que son datos numéricos y una que son datos cualitativos paracetosa vergis y color y virginica bueno supongamos que tuvieran solo un dato paracetosa uno para versicolor y uno para virginica y tienen cuatro columnas numéricas eso quiere decir tienen cuatro columnas numéricas y tres filas pues tienen doce datos numéricos en total tendrían así sus datos numerados uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve así que hace melt va a tomar todos sus datos numéricos y los va a pilar se los va a poner uno dos tres cuatro cinco hasta el doce en una columna que se llama value valores ajá y al lado de esos values les va a decir a qué variable corresponden es decir de qué columna venían de la longitud del sépalo de la longitud del pétalo y a qué especie correspondían ajá la idea aquí es que tengan todos sus datos numéricos en una misma columna para que los puedan graficar al mismo tiempo ok pues vamos a hacerlo pongan melt iris bueno ahorita se los va a botar todos ahí a la sola bueno ahí los tienen ajá entonces que tienen todos sus datos apilados los de virginica luego los de versicolor los de cetosa para diferentes variables de acuerdo como en esta forma que les digo aquí ok se los está apilando entonces bueno esto lo vamos a guardar el resultado de melt iris lo van a poner adentro de iris guión bajo m ajá de iris note ok ya que lo tienen así si quieren le pueden dar una mini explorada con iris ok les voy a mostrar los primeros valores que tienen ahí aquí tienen la especie que variable a que variable corresponde el valor y todos 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 sus valores entonces bueno todo esto lo hicimos para poder hacer un histograma con todos esos valores que corresponden a varias variables que es un histograma no algunos de ustedes seguro ya se lo encontraron en su vida científica o de trabajo un histograma muestra la frecuencia con la que aparecen diferentes valores ajá numéricos les muestra primero cuántos de los más chicos hay cuántos de los intermedios cuántos de los más altos entonces bueno vamos a comenzar a hacer un pequeño histograma nuevamente lo vamos a hacer con ggplot entonces recuerden que ggplot puede recibir que un data frame no que data frame va a recibir en este caso vamos a comenzar con iris tal cual primero con los datos de iris como estaban al inicio y recuerden que le tenemos que decir cómo va a ordenar a los datos dentro de la gráfica utilizando adentro a la función aes entonces abren su función aes y le van a decir que lo que quieren graficar es el largo del pétalo pétalo lejos ok y le van a decir que quieren que se los coloree por especies entonces el relleno o el fill va a ser por especies ok y le van a decir que lo que quieren o el tipo de gráfico que ustedes quieren es un yo histograma pues déjenlo así por el momento es lo que les va a producir les va a producir un histograma de cómo se ve la frecuencia de los conteos para cada una de las especies que tienen ahí graficadas cetosa versicolor y virginica ya desde aquí podemos comenzar a hacer ciertas hipótesis tal parece que ciertas especies tienen un pétalo cépalo más largo que otras de acuerdo entonces para eso es para lo que sirve la estadística descriptiva para comenzar a ver comportamientos y a plantear hipótesis ok entonces bueno ¿qué otra cosa podemos hacer? aquí si ven nos está graficando tal cual conteos si ven aquí por ejemplo va de 0 a 20 más o menos el eje y lo que está aquí más o menos está diciendo para este rango de valores habían tres cuentas muchas veces nosotros no queremos cuentas lo que queremos son funciones de densidad de probabilidad es decir queremos que esto se vea como si fuera un histograma donde todas las áreas suman uno ajá qué probabilidad aproximadamente hay de que yo me importe ciertos valores de datos ok para transformar esto no a conteos sino a funciones de densidad de probabilidad voy a tener que decirle en AES que en el eje Y quiero que utilice no conteos sino densidades ajá y en el momento en que yo haga eso me las va a cambiar y aquí ya me está diciendo cómo se ve la densidad de probabilidad si ven el tamaño del eje Y está cambiando y el chiste aquí es que el área de cada una de estas curvas todas suman uno ok eso es una función de densidad de probabilidad todo aquí está aproximado a que el área debajo de la curva es uno que otra cosa podemos hacer podemos meter ahí una función o una nueva gráfica que les va a aproximar una curva como para decirle de qué forma son sus campanas ¿no? cómo se hace eso lo vamos a meter con Jump Density pongan ahí que además le van a graficar un Jump Density más Jump Density ¿qué pasa cuando ustedes hacen eso? aparecen hay unas curvitas que aproximan la forma de la densidad de probabilidad eso es un ajuste ¿de acuerdo? una regresión que les dice cuál es la forma de la curva esto a su vez le pueden poner adentro que quieren que sean un poco transparentes porque si no les oculta las barras para que sean un poquito transparentes le dicen que aquí aquí que alfa es igual a 0.4 otro valor de transparencia y miren lo que pasa ahora pueden ver detrás sus valores ¿no? sus barras un poquito transparentes bueno una cosa este bueno aquí nos vamos a quedar por un momento así porque lo que me importaba sobre todo es que vieran cómo funciona la estadística descriptiva hasta que ustedes no han hecho ninguna prueba que les compruebe que un promedio es mayor que el otro lo que están haciendo es observar los datos para después plantear las hipótesis ¿ok? bueno ahora vamos a hacer un histograma ahora sí con iris melt que traía todos los valores en una sola columna ajá entonces vamos a hacer de nuevo nuestra función de graficación ahora le van a poner que utilice el data frame iris melt y le van a decir que la relación entre las variables va a ser me vas a graficar todos los valores y quiero que estén rellenos nuevamente por especies y quiero la función de densidad de probabilidad y de una vez quiero por favor que las hagas transparentes para que no me oculten una función a la otra ¿no? sean un poquito transparentes entonces bueno aquí tenemos una situación y la situación es que tenemos los datos de cetosa versicolor y virgínica pero para cetosa tenemos los datos de largo y ancho de estépalo y el pétalo todo dentro de la misma función de probabilidad por eso se ve así de horrible porque en este momento me está poniendo todas las medidas de la planta en la misma curva entonces las tengo que separar quiero que me las grafique en diferente posición de la gráfica no todo junto y para eso voy a utilizar una magia que se llama facet grab entonces a facet grab le voy a decir que me separe por variables no quiero todas las variables ahí adentro ¿sí? miren ahorita ahorita entonces ¿qué hace facet grab? les va a separar sus datos en diferentes grafiquitas aquí están el tamaño del sépalo aquí están el ancho del sépalo el largo del pétalo el ancho del pétalo ¿sí? graficadas para cada una de las especies y nuevamente las especies no tienen el mismo tamaño de cosas virginica por ejemplo parece tener anchos del pétalo más altos cuando veamos estadística inferencial vamos a ver si esto si esta hipótesis es o no es cierto ¿ok? por si hay alguna duda de cómo estaban hechos los iris no tengo pienso que se me puedan estar haciendo bolas con eso nada más vean se le pidió que dividiera con respecto a esta columna que grafiques esta me colores con esta y el facet grab o el facet este la separación de paneles me la haces con esta ¿ok? ¿de acuerdo? aquí me preguntan cómo cambia la interpretación entre cuando yo estoy graficando una gráfica de frecuencias y una función de densidad de probabilidades salvo mejor opinión de algún experto en estadística que esté en el chat y que me pueda decir que no va por ahí mi interpretación es que la los conteos los conteos divididos como en bits en regioncitas te van a decir sí cuál es la forma de los datos pero de ahí no puedes por ejemplo extrapolar directamente cuál es la probabilidad de que aparezca un cierto dato de cierto valor para eso necesitas convertir a probabilidades y además otra cosa importante es que tus datos pueden no ser comparables entre sí diferentes curvas hasta que no las normalices a uno las conviertas todas a densidades de probabilidades y las veas en las mismas dimensiones si son densidades estrictamente si ahí está graficado como densidad de probabilidad con una y el eje te está indicando que todo lo de abajo debe sumar uno mejor deja la curva porque los conteos estrictamente hablando puede que no estén sumando uno y no son densidades igual a lo mejor te permite ver el comportamiento de los datos nada más estrictamente para que en un tutorial no te vayan a decir es que esas no son probabilidades si quieres cámbialo a frecuencias ponle ahí que son frecuencias chicos ya son cerca de las 7 yo sé que estamos programados de 5 a 7 ya estamos más o menos cerca del final no sé si tengan ustedes tanto los que están en sesión presencial como los que se encuentran en el Zoom la oportunidad de quedarse unos 10 minutitos más los que puedan para que avancemos con los con las gráficas de Boxplot en el momento en que la mayoría de ustedes ya no tenga con gusto me dicen ok y nuevamente una disculpa por el retraso este entonces vamos a ver diagramas de caja los diagramas de caja también tienen el objetivo de ver cómo se están distribuyendo los datos numéricos y lo que muestran estos diagramas es el posicionamiento de las medidas de tendencia de tendencia central ajá entonces bueno un diagrama de caja este va a representar un poco una función de distribución miren esto es como si fuera el histograma que estábamos viendo antes pero acostado no si tenemos nuestra curvita acostada digamos que lo que está representando el Boxplot es dónde está la media de esta curva que está acostada dónde está el primer y el tercer cuartil es una manera de verlo no es el histograma acostado ok entonces bueno vamos a hacer una gráfica de Boxplot utilizando a iris ajá y para iris le vamos a decir que la relación entre variables que se va a graficar es vamos a comenzar por graficar en y el tamaño del pétalo y pues en y que vamos a tener los tamaños del pétalo y como siempre vamos a colorear ajá ah bueno en x más bien en x nos va a dividir en varios Boxplots que porque están divididos por especies ok y aquí le vamos a decir que lo que queremos el tipo de gráfica es un yon yon bajo Boxplot que están viendo ahí están viendo en qué posiciones se encuentran los valores y diferentes estadísticas paracetosa versicolor y virgínica de el tamaño del pétalo de acuerdo está el tamaño del pétalo y lo que les está mostrando es primer segundo y tercer cuartil y les está diciendo si hay outlayers es decir valores que se están desviando muy significativamente del resto ok otra cosa interesante es que aquí no está el promedio pero ustedes pueden hacer un agregado aquí le pueden poner stat summary y le dicen que lo que quieren utilizar es la función promedio ajá y le pueden decir que quieren que se lo ponga ahí con el color row aquí simplemente les va a poner en qué posición está el promedio me preguntan que por qué no coloca la barra horizontal perdón donde el primer aquí me preguntan ajá por qué no están las barras del primer y último cuartil en realidad si están los boxplots por definición la primera el primer este límite del boxplot es el primer cuartil y este sería el tercero y este el cuartil la mediana pero al extremo de los las barras verticales la que se meten acá ah ya me están preguntando por qué no le están metiendo aquí como dicen los whiskers el máximo y el mínimo si estos estarían acá pero nos está representando un máximo y un mínimo sacando los de ellos o sea lo que está a tantas desviaciones estándar del promedio lo saca y entonces te dice el máximo y el mínimo que quedan serían estos de acuerdo bueno entonces ahí tenemos uno y vamos a hacer otro tipo de diagrama que se llama diagrama de violín este seguramente también se lo han encontrado vamos a ver entonces nuevamente una gráfica con ggplot de los datos de iris y le van a poner que la relación entre los variables son nuevamente en y vamos a graficar el largo del pétalo en x vamos a graficar la dividido por especies y en lugar de un boxplot le vamos a decir que queremos un yon yon bajo file ¿verdad? ¿qué pasa? si ven algo tiene que ver con el boxplot ¿no? pero la diferencia es que en lugar de representarles dónde está la mediana y el primer es el tercer cuartil les está mostrando lo que ya les había dicho antes la el histograma costado pues esto tal cual es la forma que tendría la distribución de los datos solo que se las está mostrando acostada y en espejo ajá por los dos lados del eje ¿sí? eso es lo que es una gráfica de violencia muy bien ok si quisiéramos hacer esto para todas las especies a la vez con nuestro iris melt lo que vamos a hacer es ggplot iris divida en x en diferentes este diagramas por especie también los voy a colorear por especie para que haya un poquito más de distinción entre los datos ajá y le vamos a decir que quiero una gráfica de tipo John entonces nuevamente gráficos los datos son el data frame iris melt queremos que nos grafique todos los valores divididos y coloreados por especie en forma de qué de violines oh ¿dónde fue? sí cierto ¿dónde? ustedes disculpen mi falta de visión ya ¿cuál es el problema aquí que ya lo habíamos visto antes? todo que tenemos otra vez todos los valores para diferentes variables en el mismo diagrama por eso se ve como con varias bolas ¿no? entonces tenemos varias bolitas porque todas las variables largo y ancho y del pétalo y del sépalo están en el mismo diagrama entonces nuevamente vamos a tener que separar utilizando a facet work ajá le vamos a decir vas a crear varios este subdiagramas o varios paneles estos paneles me los vas a dividir por variables recuerden ¿no? nada más esta es la columna variable ¿sí? entonces ¿qué hacen? ahí están diagramas de violín separados para cada una de las variables y pueden ver cómo varía cada una de las medidas de acuerdo a la especie me preguntan si este gráfico a simple vista me puede decir si hay una diferencia estadística entre mis diferentes especies por ejemplo para una variable bueno hay cosas que se ven bastante drásticas por ejemplo aquí claramente la distribución de los valores para el largo del pétalo de virginica está completamente fuera de la distribución para cetosa lo más probable es decir bueno incluso por cómo se plantearía una prueba estadística esto definitivamente es distinto pero estrictamente hablando tiene que pasarse a la etapa de estadística diferencial y aquí plantear una prueba ANOVA para separar bueno una prueba que cumpla con los supuestos de normalidad o pues ajuste al comportamiento de estos datos para decir si existe un promedio estadísticamente diferente entre estos dos que pues así como se ve pues claramente sí pero por ejemplo con estos dos ya no podemos decirlo ahora hecho muy muy rápido vamos a ver uno más que serían los gráficos de dispersión XY que son muy útiles porque nos permiten ver cómo se comporta una variable con respecto a la otra ajá entonces cómo se hace un gráfico de dispersión XY vamos a utilizar IGGplot y aquí vamos a entregar nuevamente los datos de Iris y le vamos a decir que esta vez quiero que en el eje X me grafique el tamaño del pétalo el ancho el largo del pétalo y en el eje Y quiero que grafique el ancho del pétalo y ahora le voy a decir que el tipo de gráfica que quiero es una gráfica de puntos ¿qué pasa con esto? aquí pueden ver cómo cada uno de estos puntos corresponde a uno de sus individuos y lo que está graficando para cada uno de estos individuos es el valor del pétalo con respecto al valor del ancho del pétalo con respecto al largo del pétalo entonces ¿qué pueden ver aquí? también requiere una prueba pero tal parece que una cosa crece con la otra entre más largo el pétalo más ancho el pétalo ¿ok? eso es esto también lo pueden dividir ¿no? por especies ¿qué le voy a hacer? vamos a dividirlo con Passet Green por especies porque aquí tenemos todas las especies juntas ¿ok? y lo que vamos a hacer es hacer una instrucción así ¿ok? fácil especies ¿este cómo se llama? no recuerdo cómo se llama el símbolo la tilde y seguida de un punto virgulilla virgulilla claro ¿y qué van a tener ahí? van a tener cómo se ve la tendencia para cada una de las especies por separado ajá también pueden meter un ajuste lineal una línea que se ajuste a sus datos eso lo hacen con John en bajo smooth ajá aquí le dicen que el método que creo que es el método por default SLM esto es un ajuste lineal ¿ok? y déjenlo así nada más ya sí y entonces lo que les está mostrando es una regresión lineal ajustada a sus datos ajá para ver más o menos cómo están creciendo este sombreado que tienen aquí es el error estándar de esta de esta línea ¿dónde se espera que esté como el 95% de probabilidad de que esa línea esté ahí? pues en esta sombreada ok bueno ya nada más siguen los ejercicios adicionales también teníamos una mini sección de correlaciones que bueno está completamente explicada ahí adentro del mismo script ¿qué prefieren que hagamos? ¿quieren que ahorita solucionemos alguna duda? ¿se quieren retirar? ¿quieren que veamos muy rápido las correlaciones? lo que ustedes lo que la mayoría digan me preguntan ¿cuál es la diferencia entre facet grab y facet grid? creo que aquí la posiblemente la más indicada porque es la experta en Gigi Plot de Stina no sé si tiene este de casualidad en el chat para que nos pueda contestar ¿cuál es la diferencia entre facet grab y facet grid? o alguna otra persona que guste la diferencia es que en en el primero se separan como en diferentes columnas por así decirlo es que como que depende qué comparas con qué nada más esa es un poco la diferencia en uno es como que se separan por columnas y en el otro se hacen diferentes filas pero básicamente la separación la idea de la separación es la misma solamente en qué orden se hace sí creo que tienes razón tiene que ver con tablita exacto facet grab si ven lo que haces generar como paneles uno encima del otro y facet grid nos estaba generando así dos dos sí gracias Joss aunque en realidad perdón aunque en realidad ambos hacen lo mismo o sea si pones los parámetros adecuados no me acuerdo en cuál puedes poner el número de columnas que requieres si en facet creo que es en facet grab digamos que los dos hacen lo mismo solo que en uno de ellos tienes que poner el número de columnas y el número de renglones en que quieres distribuir tus datos y en el otro de manera automática que lo pone ya sea en renglones o sea en columnas pero los dos hacen exactamente lo mismo si pusieras los parámetros que se requieren por así decirlo entre comillas para que lo hagan ¿no? eso sí creo que tiene razón Leti creo que facet grab es el que tiene más opciones creo que facet grid es como muy directo creo que el grab se tiene más opciones hecho muchachos muchísimas gracias y veo rapidísimo correlaciones para los que se tienen que retirar recuerden que la sesión queda grabada y además están ahí los scripts que pueden ustedes reproducirlos a mano ajá están cortitos y están con los ejercicios adicionales y también les encargamos adicionalmente que nos lleven su encuesta sí por favor le dediquen a un tiempo porque es muy importante para el DT para las ladies para todo el mundo tener evaluación gracias muchas gracias muchachos entonces muy rápido ¿no? vamos a cargar un par de vamos a abrir su script 5 ahí no estoy perdón me confundí pensé de repente que estaba en bash ahora por favor su script 5 y van a poner por ahí la carga de un par de librerías la librería correlation ajá la librería port plot y la librería site si alguna de esas no cargan no se preocupen vamos a comenzar haciendo todo con el revés entonces bueno ¿qué es una correlación? una correlación es una medida de cuánta coincidencia hay en el comportamiento de sus datos qué tan a la par se están comportando esos datos ¿ok? entonces bueno la correlación más conocida es la correlación lineal nos dice si al mismo tiempo que aumentan un dato el otro está aumentando en forma lineal ¿no? uno por ejemplo sube 2 y el otro sube 2 o uno sube 2 y el otro sube 4 o uno baja 3 y el otro baja 2 eso es una correlación lineal ¿ok? vamos a repetir vamos a utilizar rápidamente una forma de graficación bien sencilla que es de a revés y vamos a ver cómo se comportaba nuevamente el tamaño del pétalo con respecto al ancho del pétalo largo y ancho del pétalo cómo se están comportando entre ellos y recuerden que aproximadamente formaban una línea donde conforme una variable aumenta aumenta la otra ajá ahora ¿qué tanto es esa correlación? vamos a comenzar utilizando un método muy muy conocido que es el método de Pearson Pearson mide qué tanto aumentan en línea recta una variable con respecto a la otra a grandes rasgos la correlación de Pearson tiene valores entre 1 y menos 1 donde alcanza un 1 cuando hay una correlación total entre los datos mientras un aumento el otro aumenta siempre ¿ok? entonces esa correlación lineal absoluta es de 1 si cuando uno aumenta el otro disminuye siempre la correlación es de menos 1 y cuando no hay ninguna relación entre los datos la correlación es de 0 entonces vamos a ver cómo se ve la correlación aquí regresen con su flechita hacia arriba y simplemente se van a ir al inicio y van a quitar plot y van a poner color y qué va a pasar nos va a decir que la correlación es de 0 96 es decir es prácticamente completa ¿no? conforme una cosa aumenta la otra también está aumentando una cosa bien importante es que muchas veces sus correlaciones no son lineales si hay un comportamiento pareado entre los datos un comportamiento en el que uno aumenta hasta cierto punto la par del otro pero no con una línea recta entonces ¿qué pasa si tenemos un comportamiento errático? ajá o que no es lineal simplemente no es lineal para eso hay otro tipo de correlaciones ¿ok? vamos a ver por ejemplo unos datos que se llaman Indomex que son los datos de una curva de absorción de Indometasina de un fármaco que se llama Indometasina entonces miren vamos a hacer una minigráfica ¿ok? de cómo se comporta la concentración de Indometasina conforme pasa el tiempo a partir de que la Indometasina entró al paciente ¿sí? ¿cómo se ve esto? aquí en su eje X tiene la concentración sanguínea de Indometasina y no, no, no perdóname sí tienen la concentración de Indometasina y cómo se está comportando con respecto al tiempo aquí la idea es que la concentración de Indometasina va a bajar con respecto al movimiento del tiempo entre más tiempo hay ¿no? menos concentración de Indometasina ¿sí? no sé si está ¿sí se entiende la gráfica? ¿sí? entonces pero ¿cómo se ve esa correlación? no, sí se mueven a la par pero no es una línea recta el comportamiento es de otro tipo ¿qué pasa si yo aquí meto una correlación? aquí automáticamente el método va a ser Pearson sí, me está diciendo que por método de Pearson hay una correlación negativa donde conforme una variable aumenta la otra disminuye pero aún así esto estrictamente no son datos lineales hay otro método que es el método de Spearman que les permite comparar datos incluso si el comportamiento no es lineal lo que hace el método de Spearman es ordenar sus datos con respecto a una variable y ordenarlos con respecto a la otra variable de mayor a menor y ver si el ordenamiento se ve similar eso es el método de Spearman por eso le dicen correlación de rangos porque están viendo ordenamiento si ordeno con respecto al tiempo y si ordeno con respecto a la concentración de indometasina los datos se están ordenando igual o se parecen los ordenamientos eso les da la correlación de Spearman entonces vamos a simplemente aquí decirle a Cor que queremos el método de Spearman y si ven está subiendo la correlación porque este es un método más adecuado para esta clase de datos entonces la correlación en realidad es de menos .96 ok bueno una cosa muy importante es que la correlación de Spearman es un poco sensible a que tengan movimientos por ejemplo en el que suben los datos y luego vuelven a bajar y luego vuelven a subir no se va a calcular bien es mejor que sea una sola subida o una sola bajada pero fuera de eso es útil para este tipo de datos bueno otra cosa interesante es que podemos obtener correlaciones para múltiples datos a la vez entonces vamos a por ejemplo pedirle que nos haga las correlaciones para todas las variables numéricas del set iris que están obteniendo ahí están obteniendo la correlación entre todos los pares de variables a la vez si recuerdan más o menos como la estructura de los datos no pues aquí por ejemplo lo que les dice bueno aquí es simplemente entre sepa